Los trabajos de recapeo de la avenida Manuel Agustín Aguirre, que iniciaron el pasado 15 de mayo de 2014 en el Puente de Lea, tienen un avance del 85%. En la actualidad, la Dirección de Obras Públicas interviene en las calles aledañas al Mercado La Tebaida. Esperemos que el tiempo nos ayude y tratar de salir de este trabajo. Obviamente, pues esta parte ha estado más complicada, especialmente desde la calle Chile, aquí a la Gobernación de Mainas. La destrucción ha sido mucho mayor que el resto y nos ha llevado un poquito más de tiempo, especialmente lo que es reparación y resaneo previo a la colocación de mezcla asfáltica para el recapeo. Hasta el momento se ha intervenido un total de 22.000 metros cuadrados. El recapeo concluirá en la intersección de la avenida Manuel Agustín Aguirre y Pío Jaramillo. La ciudadanía ve con buenos ojos las obras que ejecuta el municipio de Loja. Es una obra muy buena que está haciendo el señor alcalde. A mí me parece que es inmejorable para todos. Es un adelanto tanto para las calles como para la ciudad. Es un trabajo muy bueno realizado por esta administración. La anterior no podía hacerlo eso. Ha habido la misma clase de maquinaria que había y ahora está trabajando. Y antes no la hacían trabajar. Eso esperamos que mejore porque de todas maneras tienen a dónde circular y mejor calidad para circular, para circular por las vías, digamos. Se han intervenido las calles Mercadillo, Azuay, Miguel Río Frío, Rocafuerte, 10 de Agosto, José Antonio Guiguren, Colón, Quito, Inbabura, José Félix de Valdivieso y en la actualidad se trabaja en las calles de acceso a la puerta de la ciudad.